¿Tú crees que esto es casual o que forma parte del repertorio este de inmigración hispánica que asumimos día a día? Bueno, yo lo que veo especialmente grave es que no es casual por parte de Marruecos. Es decir, poner la bandera boca abajo es cuando tomas una posición, una manera de decir que has tomado la posición es poner la bandera de aquel país al que le has tomado la posición, ponerla boca abajo. Ríndete. Ríndete. Está rendido, vamos. Está rendido. Está vencido. Entonces, creo que lo grave, lo verdaderamente grave es que el reino de Marruecos ha vencido a España en algo en el que los españoles no conocemos salvo el traidor de Pedro Sánchez. Esa mesa, esa bandera de España rendida, boca abajo, que le ha puesto el reino de Marruecos, el rey Hassan, indica algo que desgraciadamente a los españoles se les está ocultando. Bueno, independientemente de la ineptitud que evidentemente tiene el equipo de protocolo español, la diplomacia española, es decir, a ese embajador en Marruecos inmediatamente habría que cesarlo, pero inmediatamente, inmediatamente, porque es un error garrafal, inmediatamente, pero claro, es un hombre que viene del grupo Prisa, o sea, ustedes se pueden ir dando cuenta de, en fin, toda la relación de traición que hay a España y a los españoles. A mí lo grave, lo verdaderamente grave es que el reino de Marruecos lanzó una invasión en la que en dos días metió más del 10% de población inmigrante en Melilla, más del 10% de la población que tiene en Melilla la metió en dos días, la metió por algo, en una invasión que recuerda la Marcha Verde.